y ahora cómo fue la petición de matrimonio la segunda fue él estaba ya en antofagasta se había ido ya jugar al principio de año y yo estaba acá así que no nos habíamos podido ver durante un mes y fui a verlo la concentración que dejaban ir a los familiares en un ratito así que los fui a visitar ahí al restaurante del hotel y ahí me dijo te querés casar conmigo nuevo pero de nuevo no se arrodilló porque me dijo que me dijo gorda jugué a no y por qué vamos a hacer que vaya a hoy se habla no me muero de plancha en casa mejor privado